Música Calladito, ¿no? Esa es la primera vez que hago, ¿no? Y la verdad es que 133 años ha sido el año de la concha de su madre Ha habido sangre, ha habido luchas ha habido torneos internacionales y todo lo que estaba aquí bueno, también en todos los eventos han podido disfrutarlo uno por uno ¡Ese es un hincha de mierda! ¡Bravo! Con el pelado y aquí nos fuimos a Chile el pelado no pasó la ronda del torneo pero nosotros, yo y Cava sí sin embargo el pelado ha venido acá a decir ¿de qué? este es un negocio es un negocio no es ni mierda pelado ¡No tienes ni mierda! el negocio ¡Somos nosotros! ¡Calla que carajo! el día del evento el día del evento Contextualizer ese maricón me abandonó a Henry porque no tiene los huevos para venir acá y enfrentarse a lo que más tiene por eso no dice nada ni se queda callado como un hueón en su pinche casa ¡Calla que se da pelada! porque hay pelo no es ni mierda ¡Mi cerebro! ¡Tacojo! por eso quiero ver sin frente a todos él es tan hombre para venir y aceptar el reto ¡Yo! ¡Presus Ian Mill en el aniversario! ¡Eso! porque el negocio no es suyo ¡El dolor es mi negocio! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Nadia dólares! ¡El próximo!